El día de hoy en la cabina de Digital 99.3, siempre la mejor música, solo éxitos. Soy Sergio Mejía y de Románia para el Mundo, una belleza aquí en la cabina, Alexandra Stand. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por la introducción. Estoy muy bien. Qué bueno. Oye, ¿tu primera vez en México o ya habías estado antes? Sí, es la primera día. La primera vez en México, perfecto. Ha sido todo un éxito, Mr. Saxo Vites, todo un éxito aquí en México. La gente la conoce, lo baila también y precisamente vienes de promoción para tus fans mexicanos. ¿Dónde vas a estar? Me voy a estar hoy aquí en México. De mañana me voy a Tijuana, el viernes tengo el Six Flags, un concierto que estoy muy emocionada. Y creo que es sábado. ¿Te ha dado tiempo de visitar algo en México o simplemente vienes de promoción y súper rápido? No, porque llegué ayer. Ok, llegaste ayer, entonces has estado en promoción de radio, estaciones de radio. ¿No has visto El Ángel Están Reforma? ¿Has comido tacos? No, no, nada. Pero, aparte de este interview, me voy a comer. Perfecto, después de esta entrevista se nos va a comer, porque también ha estado desde muy temprano mi querida Alexandra, entonces ya pues hace hambre. Oye, Alexandra, dime una cosa, ¿y qué les espera o qué le espera al público mexicano con tu presentación? Digo, conocen tu canción, pero ¿qué ofrece Alexandra al público mexicano? Creo que es muy buena energía. Mucha energía. Sí, mucha energía positiva. Y yo estoy cantando con mi saxofón player, con mi saxofónita. Ok. Y él es muy, muy loco. Está muy loco, sí. Ok. Y creo que vamos a hacer una fiesta, una gran fiesta. Será una gran fiesta tu consideración. Porque, sabes que cuando estás cantando, cuando estás un cantante, lo más, y la cosa que te hace más feliz del mundo es cantar. Ok. Y a mí me gusta mucho de hacer entrevistas y televisión, pero cuando canto estoy verdaderamente yo. Estoy yo. Y estoy muy, muy contenta cuando canto y estoy muy, muy enérgica y muy cerca de gente. Se ve que te gusta la fiesta. Sí, me gusta. Te encanta la fiesta. ¿Cómo se ve? ¿En Románia? No, no, no. O sea, tienes como la actitud. O sea, de repente la gente en la presentación va a ver una Alexandra muy suelta. Muy, 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 muy loca también en este aspecto de bailar, de cantar a todo lo que da. Sí, porque creo que la escena es el único lugar que puedo hacer de verdad en mí y que puedo hacer, puedo improvisar, puedo hacer anything I want. Puedo hacer lo que yo quiero. Sí, puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo siento en el momento, en este momento. Oye, con tus amigos en Románia también vas mucho de fiesta. Sí, ahora no, pero en el pasado sí. Pero ahora no porque no tengo tiempo más para ir a fiestas y cuando estoy a casa, estoy por dos o tres días y prefiero descansar y ser con mi familia, con mi sobrina, con mis amigos. ¿Y tu novio? No tengo novio. Ah, porque seguramente muchos mexicanos también preguntan eso, ¿no? Digo, tener una... Muchos mexicanos con sangre caliente. Exactamente, exactamente. Los conoces bien, ¿no? Has oído cosas de México. ¿Qué has escuchado de México? ¿Qué conoces de México? Que la gente está muy, muy caliente. La gente está muy cerca de la gente. Creo que la gente está muy bueno, muy... ¿cómo digo? Muy warm, son muy cálidos. Muy cálidos. Sí. Y claro que las telenovelas, la música, los mariachis, la tequila, tacos y todo lo que es de... México es muy, muy popular, muy famoso en Europa. Oye, dime una cosa. Ahora con esto de las redes sociales, el público, pues vaya, no importa si estás en Rusia, en Romania, no importa el país, estás muy cerca de tu artista favorito. Sí. ¿Con qué frecuencia estás en Twitter o estás en Facebook? ¿Tienes cuenta de Twitter y Facebook también para que la gente te siga? Sí, sí, sí. Tengo cuentas de Facebook y Twitter. Es lo mismo nombre, ¿lom? ¿Nombre? ¿Nombre? Sí, es lo mismo nombre. Es Alexandra Stan, official, official. Official. Sí, con 12. 12. Sí, con 12. 12. Sí, con 12. Sí, con 12. Sí, con 12. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí te consideras, este, twitera de corazón? O sea, ¿estás twitando todo el tiempo? No, twitera más creo que Facebook. Quera. Facebook, ok. Sí, de Facebook. Me encanta mucho el Facebook porque creo que es un, I don't know, no lo sé, creo que es más cerca de, es más simple de utilizar. Ok, menos complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, menos complicado. Y Twitter es más para las comentaciones, para los people, para las, para la gente para comentar, sí, pero creo que Facebook es más, sorry, creo, I think that's Facebook. Facebook es más for the, you know, the opinion, but more for the picture and you can share like everything. Opiniones, fotos y más información. Yes. Es menos concreto, ¿no? Hay más información en Facebook. But it's a really great job that Facebook and Twitter, they did for the artists because if I was like a normal people, if I was a normal girl, I don't think I will use Facebook so much. But for me, as an artist, I think it's very, very useful. Because it, it helps me actually to promote my music, to promote me. Sí, me ayuda mucho Facebook, me ayuda mucho, a lo mejor si fuera una, una chica ordinaria o normal. Y siempre, como artista me ayudaba bastante a conocer a mis fans y a estar más cerca de la gente. Perfecto. Oye, ¿y cuántos días estarás en México, además de Tijuana y la presentación de Six Flags? Ocho días. Ocho días de promoción. Oye, pues la invitación a la gente que vaya a Six Flags, ¿no? Es este viernes, ¿a qué hora es? Ah, no lo sé. La fiesta empieza a las ocho de la noche. Sí. Ok. Y pues ahí empieza hasta que... A morir. A morir. Perfecto. Creo que yo me voy a cantar un poquito tardito. Sí. A las doce. A las doce. Ok. O sea, antes te vas a los juegos, a los juegos mecánicos, te subes y todo el asunto. Sí. Sí, pero creo que estarán dos DJs. Ok. Sí, antes de mí. Y creo que ellos van a hacer un muy, muy buen warm up. Perfecto. Para mí. Oye, pues algún mensaje para el público mexicano que te, que te escuche y que te mira a través de las páginas. Sí, quiero que agradecerlo. Primero, quiero que, quiero que agradecerlo por escuchar mi música, por ver mis videos, por seguir mi, mi actividad. Yo, yo, yo solo creo que es la única posibilidad ahora mismo, porque, tú sabes que México es, es muy, 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 muy. Yo creo que, yo creo que está la única posibilidad de encontrarnos ahora y que no se faltan en Tijuana, que no se faltan Torón y que no se faltan, claro que sí, el Six Flags, porque creo que es el más importante aquí en México. Perfecto. Pues es un placer tenerte aquí en la cabina de digital 99.3. Y bueno, pues ya lo escucharon, la invitación para que la gente se lance, para que esté contigo, porque ya lo comentabas también, Rumania no está como a una hora de distancia, está un poquito lejos, entonces será... Doce. Doce horas, de hecho. Doce horas. Exactamente, doce horas, y bueno, pues no está nada cerca, y pues ya lo comentabas, también va a ser un show extremadamente loco, y la gente se va a divertir a todo lo que da, ¿no? Sí, yo espero que sí, porque yo estoy loca, yo estoy... yo... me encanta cantar, me encanta danzar, me encanta hacer cerca de la gente, yo espero que va a ser un show ok. Sí. Y la gente, ten por seguro que te va a recibir con los brazos abiertos, porque pones a bailar a todo mundo con tu canción, y seguramente todo el show será así. Mil gracias por estar aquí en la cabina de digital, Alexandra. Gracias. La invitación nuevamente para que se lancien, ya lo saben, Alexandra, están aquí en la cabina de digital 99.3, sigan pidiendo la rola, que también ha estado en el top show durante muchas semanas consecutivas, y bueno, pues para que se vayan este fin de semanita a Six Flags a ver a Alexandra Stan. Pásenla chido, mientras tanto, seguimos con más, Un saludo de cambio, soy Sergio Mejía en digital 99.3, siempre la mejor música correcta.